¿Qué pasa cabrones? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien. El día de hoy les tengo una muy buena noticia, que al momento de llegar a los 200 suscriptores voy a subir el vídeo de la rata que está, hostia, está muy suelo ese vídeo, tienes que verlo, pero antes tienes que suscribirte. Y eso no es todo, que también hay personas gilipollas que me han dicho que vale Guillermo, sube tus historias de Instagram, me han gustado mucho. Y eso voy a hacer cada semana, voy a guardar, voy a juntar todos los vídeos que tengo en mi cuenta Instagram y lo voy a subir aquí, también a mi cuenta de Facebook, para que lo seque, chaval. Toma toda la caca, aguacate, me he equivocado, me vale padre. Así que seca eso, suscríbete, chaval. Y venga tía, suscríbete. Venga niña, yo sé que te gusta mi vídeo, dame un besito. Bueno, no me des un besito, pero sí suscríbete. Si eres un chaval, pues que tenga un bonito día, espero que consiga novia y si no, no hay pedo, pues ya, ¿vale? Venga. Entonces ya hablando nomás, suscríbanse cabrones. La neta, les tengo muy buenas, les tengo sorpresas y cosas así para que sigan así como con actitud acá siguen bien alegre y todo el rollo y todas esas cosas. Ahí voy a hacer mis tarugadas en la calle. Les va a gustar, les tengo sorpresas y pues ya, suscríbanse. Es gratis. Vale, chaval, es gratis. Suscríbete, pícale ahí. Pícale acá, no sé, pícale ahí, donde quieras. Pero suscríbete, suscríbete. Venga, 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 suscríbete, chaval. Suscríbete. Yo sé que te gusta esto mi vídeo. Yo sé que no, tú muy guapo, bro. Te gusta verme. Venga, venga, suscríbete. Suscríbete. Dale, venga, venga. ¿Y qué quiere que se acabe este vídeo? ¿Y por qué no le ha cortado, gilipollas? Bueno, ya. A los nuevos cabrones, cuídense. ¡Los quiero! ¡Guacate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!